Música Mi nombre es Patricia Ufotas Yo soy vicepresidente de programación de los canales del grupo de Fox Latinoamericanes Todos somos productores de contenido, apostamos a la producción en América Latina Para América Latina y para Estados Unidos y para el mundo Me fascina la serie, como dijo el señor Pablo Bossi Y de ese talento, él siempre quiso hacer su serie Bruno lo agarra, lo ataja Fabián quería hacerlo con Leo Nueve reinas Bueno, entonces seguimos acá más o menos Y Bruno lo ataja perfectamente Lo agarra en el medio, pasa la pelota Se la agarra a Miguel Aval Bruno la mira, la da vuelta La vuelve a dar vuelta, se la pasa a Leo Se ríen, hacen chiste entre ellos Están los muchachos, uno mejor que el otro Dicen pavadas, triqui, triqui, triqui Se mete Esteban Estoy feliz, ya haber llegado acá creo que es un éxito rotundo Esperemos ir llegando en las siguientes etapas Pero bien, la verdad que muy contento La verdad que esto está hecho con mucho esfuerzo y con mucho amor Y creo que es el esfuerzo de mucha gente del equipo Que pone mucha garra que no está acá, sí, la verdad que está buenísimo estar acá No, no, no tengo mucho más que agregar Más que decir lo que ya dije ahí afuera Que estamos divirtiéndonos muchísimo Y estamos muy contentos Que va a haber diferentes estafas No te acerques tanto al micrófono Estoy hablando Leticia Y bueno, esta fue la estafa al personaje de Vicky Después va a haber la estafa al hipódroma Una estafa a una productora de televisión y cine Una estafa al mundo de la bolsa Una estafa a un agente de un country Al congreso con los permisos de pesca ¿Qué más? Al Vaticano Al Vaticano, a la iglesia O sea que un poco de todo Pero lo más importante es que me parece que estamos haciendo algo Que nos estamos divirtiendo mucho realmente Que lo estamos pasando muy bien Y además que creemos que es original Que tiene mucha originalidad Y esperemos que esa originalidad Y esa gran alegría que tenemos al hacerlo El espectador sienta lo mismo Porque realmente es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!